Don Fabio Legarda arremete contra Luisa Fernanda y la W esta vez no se queda callada. Resulta que Don Fabio Legarda tiene un grupo privado con las fans de su hijo Legarda. Ya a él no se le ocurrió otra grandiosa idea que poner una foto de una suricata y compararla con Luisa Fernanda embarazada. Esas capturas le llegaron a Luisa y no saben la que se armó. Ella publicó un post extenso donde prácticamente dice que ella no se ha metido con la familia de Legarda nunca. Que es joven y puede rehacer su vida, que se meten con un ser que ya no está en este plano y por supuesto involucran a su bebé. Si herí sus sentimientos, perdón, pero esto también se trata de mí y de mi vida. Yo no estoy pasando por encima de nadie. Yo solo decidí seguir mi camino como cualquier ser humano. Hoy quiero hacerle una invitación a los que me odian y a este señor, por favor, no más odio. Ella pensó que sus seguidores la iban a apoyar, pero no, mi cielo, no. Los fans le recordaron cosas como que se metió muy rápido con Pipe, que nunca quiso en realidad a Legarda y cuando algunos de sus amigos famosos la respaldaban, estos también fueron atacados. Como es el caso de la cantante Gracie o de la youtuber Nats Campos. ¿Qué dirá ahora Don Fabio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la debe soltar ya y dejarla vivir o que todavía le duele la traición? Se acabó el chisme por hoy y si ustedes ven esta información en otro lado, claro que sí, porque yo... Yo soy Jimena Morales. ¡Gracias!